Una mujer Y me llevé por precaución Media docena de pañuelos Se te caerá la baba a ti Me dijo un poquitín furiosa Y adivinó, luego lo vi Que muerdo en todos los anzuelos En cuanto a eso de la edad Ella en verdad fue desdeñosa Su insoportable levedad Desvanecía mis recelos Su danza fue de aquellas que Hay que premiar con un trofeo Pero ahora sé que Salomé Solo quería mi deseo Si mi deseo era deseo De Salomé Y en la sonrisa de su piel Que era una guía de perplejos Creí ver claro mi papel Galán maduro en un zainete Pero aún así les dije adiós A mis artrósicos complejos Y ella sus velos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete Y cuando el séptimo cayó Alucinaron los espejos Tembló el misterio Y se lanzó mi corazón Hecho un cohete Yo antes que andaba por allá Muy cerca y a la vez muy lejos Rendido le dije Ojalá después me digas Ahora vete Porque si no ¿Qué haría yo? Perdido siempre en su belleza Pero ahora sé Que Salomé Solo quería mi cabeza Y en mi cabeza Ver la belleza De Salomé Y yo quería más y más Y ella también era perfecto Si no me iba ya jamás Escaparía de sus redes Voy a perder el sepelín Le dije al fin En tono abyecto La muy desnuda Hizo un moín Vete ahora Dijo Si es Que puedes El desafío Era total Y rebotó Por las paredes Saqué un pañuelo Mi inicial Cruzó su cara Y puse aspecto De gran viajero Incluso hoy Que se lo estoy Contando a ustedes No sé si vengo de ella O voy Ando perdido En mi trayecto Su danza fue De aquellas que Hay que premiar Con un trofeo Pero ahora sé Que Salomé Solo quería Mi deseo Y mi deseo Siempre es deseo De Salomé De Salomé De Salomé De Salomé Te salomé De Salomé De Salomé De Salomé Gracias.